¡Buenos días! ¡Thank you! ¡Hola! Ahora sí, el gran día. Es muy temprano, vamos a ensayar. Hoy es el gran día, es día de los premios y pues vamos a darle. ¿Vas a ver la gran diferencia de movimiento? Nosotros no sabíamos que los pasillos estaban solos. Ahora sí, los pasillos van a ver. Aquí está el camerino de Paquita, la del barrio. Otro camerino. Mi favorito de... Marc Anthony, Marc Anthony, el camerino de Marc Anthony. Digo, no está él aquí, pero... ¡Ay, aquí se va a sentar Marc Anthony! ¡Ay, aquí se va a sentar Marc Anthony! ¡Ay, aquí se va a sentar Marc Anthony! ¡Ay, mi amor! ¡Ay, mi amor! ¡Andy gracias! ¡Yo, yo, yo, paré el taxi! ¡Yo, yo, yo, se lo paré! ¡Se lo paré, se lo paré! Yo ya uso mejor Uber Yo, yo, yo ya uso mejor Uber Yo ya uso mejor Uber Yo ya uso mejor Uber Ella uso mejor Uber Es que el taxi se es seguro Es que el taxi se es seguro Estamos saliendo Todo el mundo ya terminó el ensayo general Ahora Nos queda más que Ir al hotel, comer, prepararse Y vámonos, empieza Y vámonos, empieza Ahorita tú me ves a la mejor con el cierto ¿Ya puse olor a? Pero ahorita ves Yo tengo un ritual con Watchman Watchman Un, dos, tres Ahorita tú me ves a la mejor con el otro Ahorita tú me ves a la mejor con el otro Vamos a la compra Vamos a la compra Ahorita tú me ves a la mejor con el otro Y miras mi vida Mira, mi vida ¿Tú viste todo? Por salida ayer te voy a hacer todo un behind Hola, hola, hola Mira mis dos chicas preferidas A la compra, mira ¡Adiós! ¡Mira para acá, mira para acá! ¡Galilea! Comencemos con este plat de amor. ¿Qué tal? Todos trabajando en Dios. ¿Qué tal lindo, no? Son... Bueno, traen así para nosotros y a última hora, por otra razón de... de tiempo y de música. ¡Acabamos la compra, eh! Entonces... asumiendo yo. A Galilea Montilla. ¿Post Galilea Montilla? Ay, en realidad el título de esta canción me hace recordar a mi mujer. Sí, encantadora. Inés, te lo prometí amiga, mira. Inés, un beso, un abrazo, mira. ¡Mua! ¡Mua! ¡Gracias! Gracias. Gracias.